La FDA aprueba dos vacunas actualizadas contra el COVID-19 que apuntan a las variantes en circulación. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dio luz verde este lunes a las dosis de refuerzo actualizadas de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna y Pfizer-BioNTech. Cada una de las vacunas actualizadas se aprobó para personas mayores de 12 años y tiene la autorización de uso de emergencia en personas de 6 meses a 11 años. Como parte de la actualización de la FDA, las vacunas bivalentes originales Moderna y Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 ya no están autorizadas para su uso en Estados Unidos. La vacunación sigue siendo fundamental para la salud pública y la protección continua contra las graves consecuencias del COVID-19, incluidas la hospitalización y la muerte, indicó el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA. En un comunicado de prensa este lunes, el público puede estar seguro de que estas vacunas actualizadas han cumplido con los rigurosos estándares científicos de la agencia en materia de seguridad, eficacia y calidad de fabricación. Alentamos mucho a quienes sean elegibles a que consideren vacunarse, completó. Las vacunas que utilizan la tecnología ARNM se han actualizado para enseñarle al cuerpo a combatir la subvariante de Omicron XBB.1.5 y otras cepas estrechamente relacionadas que están circulando. Moderna y Pfizer-BioNTech han dicho que las pruebas muestran que sus vacunas son efectivas contra EG.5, la cepa actualmente dominante en Estados Unidos. Con la decisión de hoy, pronto estará disponible una vacuna actualizada que ayudará a enfrentar múltiples subvariantes relacionadas con Omicron XBB, que actualmente representan la gran mayoría de los casos de COVID-19 a nivel mundial, dijo el doctor Ugur Sahin, CEO y cofundador de BioNTech, en un comunicado.